Perfecto. Bueno, yo me voy a platicar un poco acerca de cuáles son los retos a los que nos hemos enfrentado nosotros al tratar de crear experiencias de aprendizaje de alto valor para las necesidades del siglo XXI. Bueno, todos aquellos que nos hemos dedicado a educación o estamos en ese ámbito, sabemos perfectamente que es el motor que nos va a permitir hacer los cambios. Y a mí por eso me gusta utilizar esta frase de Mandela. La educación es el arma más poderosa que nos va a permitir utilizar para poder cambiar el mundo. Definitivamente, las diferentes transformaciones políticas, económicas y sociales que se están viviendo requieren de un áncer tan importante como la educación. ¿Qué les dice esta imagen? ¿Qué les dice? ¿Qué se refleja ahí? Fíjense qué interesante lo que menciona la imagen. Evidentemente, si uno analiza única y exclusivamente las características, pues lo relaciona con algo del pasado, algo antiguo. ¿Sí o no? Está en blanco y negro, la vestimenta, las características, la pizarra, etc. ¿Pero qué nos dice del modelo de enseñanza-aprendizaje que se está utilizando? Tradicional. ¿Existen hoy en día instituciones que utilizan todavía ese modelo? ¡Claro! Entonces, no tiene nada que ver única y exclusivamente con que se antigua la imagen, sino que lo que refleja verdaderamente, hoy en día, se sigue viviendo en algunas instituciones o en algunas aulas. ¿Y esto es lo que nos hace reflexionar? Si verdaderamente esos modelos de enseñanza-aprendizaje son acordes a las necesidades actuales que tienen tanto las instituciones educativas como los estudiantes que asisten a ellas. Y eso no significa que estos modelos sean equivocados. Nosotros somos resultado de esos modelos. Yo los veo y me veo a mí misma y digo, oye, no me hicieron tan mal trabajo. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Serán realmente los que se requieren actualmente para las características que tienen los estudiantes, para el background que tienen los estudiantes? Y eso, de alguna manera, es lo que nos permitiera hacer una serie de reflexiones. Algunas de las reflexiones que nosotros nos hacemos, es cómo desarrollar los conocimientos y las capacidades en los estudiantes que son necesarios para enfrentar las diferentes situaciones que se presentan en el siglo XXI. O sea, ¿cómo le hacemos? Ya nos dimos cuenta que los modelos de aprendizaje, de enseñanza, tienen que tener adaptaciones para enfrentar nuevas necesidades. Pero, ¿cómo logramos desarrollar esos conocimientos y esas capacidades que se requieren hoy en día? Además, ¿cómo contribuimos? Ustedes, evidentemente, desde las aulas, desde las posiciones administrativas que tienen, nosotros en la colaboración con las instituciones educativas, para la construcción de aprendizajes de largo plazo, y que tengan dos características bien importantes, relevantes y pertinentes. Es decir, ¿verdaderamente le hacen sentido al estudiante? ¿Tienen relación con el contexto, con las características, con la cultura, con el ambiente en el que se desenvuelve? Nosotros nos hemos dado cuenta que las competencias de hoy en día, de aprendizaje e innovación, están de alguna u otra forma ancladas o utilizan como base, o de plataforma, contenidos y recursos que requieren ser significativos para la educación. ¿Y cuál es el marco de referencia que debemos de considerar? ¿Cuál que debemos de atender? ¿Cuáles son aquellas competencias que necesitan desarrollarse a lo largo del siglo XXI? ¿Y cómo se aprende en los siglos? Es muy interesante. Yo tengo dos hijos, el mayor de ellos tiene 11 años, y en ocasiones, cuando analizo el modelo de enseñanza-aprendizaje que tiene, pues verdaderamente encuentro características distintas, algunas similares al que yo tuve y a otras diferentes. Pero lo que me parece muy simpático, pero que es una realidad, es que en ocasiones cuando yo le cuestiono me dicen, mamá, es que tú eres del siglo pasado. Y lo cual es cierto. Yo soy del siglo pasado. No es una mentira lo que él está diciendo. Pero es interesante cómo definitivamente hay brechas generacionales, que aunque, claro, yo soy tan joven que no se nota casi la diferencia con él, pero verdaderamente se hacen cada vez más grandes, aunque los años sean menores. ¿Por qué? Porque definitivamente el desarrollo, las capacidades, las necesidades que ellos tienen, son distintas a las que nosotros tuvimos en diferentes generaciones. Entonces, ¿cuáles son algunas de estas competencias que se requieren desarrollar? Y que no solamente las instituciones se encuentran como reto o como necesidad. Esto también está basado en qué están solicitando hoy en día los empleadores en las diferentes organizaciones. Pensamiento crítico y razonamiento. En algún momento, Fernando lo mencionó, tenemos acceso a una cantidad infinita de información. Y lo importante, que en su momento era aprenderla. Ahora es, bueno, ¿cómo la comprendo? ¿Qué de esa información es útil? ¿Qué de esa información tengo que desechar? ¿Cuál es válida? ¿Cuál no tiene ningún fundamento científico, ningún fundamento académico? La autorregulación, la invención, la innovación, la cultura tecnológica. ¿Cómo se debe de utilizar la tecnología? La tecnología no es un fin, no es un objetivo, es una herramienta. ¿Y cómo debo de utilizarla correctamente? En un modelo de enseñanza-aprendizaje, pero yo en la vida, ¿cómo la tengo que utilizar para que siga siendo una herramienta y no un fin en sí misma? La colaboración. Hoy en día, si uno revisa diversas posiciones que aparecen en las diferentes empresas, una de las principales habilidades que solicita, ¿cuál es? Trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Efectivamente. Habla de la colaboración. Si nosotros desde las instituciones educativas no somos capaces de desarrollar esas habilidades, pues difícilmente se podrán entregar profesionistas al mercado laboral que la tengan. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho? Les hemos preguntado a los estudiantes cuáles son el tipo de actividades que les pudieran parecer interesantes dentro de las aulas. Y para nosotros ha sido muy gratificante la información, pero hay ciertas características que unen a las diferentes respuestas. Por ejemplo, habla de discusiones en clase sobre tópicos relevantes. Proyectos en grupo, casos de estudio, juegos para el aprendizaje, foros de discusión. ¿Y cuál es el elemento común que nosotros encontramos en este tipo de análisis? El rol del estudiante. Este tipo de actividades requieren que los estudiantes tengan un rol más activo a un rol pasivo, como en algún momento lo tuvimos nosotros. Ellos, de alguna manera, buscan esa participación, ese involucramiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, algo que es muy importante para las instituciones educativas es que los logros de aprendizaje se puedan medir. ¿Cómo puedo comparar a un estudiante cuando ingresa a un curso de cuando egresa? ¿Cuáles son las diferencias que puedo yo ver en él? Y no solamente en un número, porque muy probablemente yo no tenía una base o un diagnóstico previo de cómo se encontraba el estudiante. Pero, ¿qué ha cambiado en sus habilidades, en sus actitudes? Evidentemente, para esto requerimos de contenido. No significa que el contenido dejó de ser relevante o dejó de ser importante. Simplemente, que es un elemento adicional a una serie de factores que se interrelacionan. Evidentemente, requerimos que ese contenido tenga cierta validez y, por lo tanto, tomamos referencia a autores que tengan reconocimiento a nivel internacional. Y, en el caso de Sengege, sumamos los valores y misión de National Geographic como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cada una de las soluciones que nosotros diseñamos, de alguna manera lo hacemos pensando precisamente en esos diferentes retos a los que se enfrentan los diferentes participantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, nosotros hicimos un estudio en relación a por qué los estudiantes en Estados Unidos ya no tenían un interés en adquirir sus libros de texto como lo hacían en el pasado. Y eso no significa que pasaron de adquirir al 100% al 0, sino que disminuyó, de manera significativa, el deseo de adquirir o de utilizar el presupuesto para él. Entonces, hicimos una serie de estudios en el Focus Group a profesores, a estudiantes, a directores académicos y a padres de familia para poder identificar algunos de esos factores. Y fue muy interesante el resultado de ese Focus Group. Entre los diferentes elementos que mencionaban los estudiantes, se encontraba el volumen y la cantidad de páginas que tenían los materiales. Decían, mira, yo llevo 4, 5, 6 asignaturas de materiales de más de mil páginas, es totalmente impráctico estarlos cargando y llevarlos a todas partes. Además, cuando uno los analiza, están diseñados de una manera poco atractiva, tradicional, etc. Cuando veíamos a la parte de los profesores, de los académicos, nos mencionaban, mira, es que verdaderamente no hay actividades que sean atractivas para los estudiantes. Los padres de familia decían, es que para mí es muy difícil utilizar una inversión significativa de mi presupuesto para la adquisición de materiales que después no van a ser utilizados por mis hijos. Entonces, ¿cómo de alguna manera buscas el interrelacionar las distintas necesidades y los distintos intereses? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho para poder resolver este tipo de situaciones? Lo que hicimos fue reducir el contenido de los materiales sin reducir el nivel académico de los mismos. Y dicen, ¿y cómo se hace eso? Si reduzco el número de capítulos o el material, ¿cómo le voy a hacer para entonces no ver los temas a nivel de profundidad adecuado? Muy sencillo. El resto del material se transformó en objetos de aprendizaje que se subieron a una plataforma. Entonces, lo que anteriormente estaba redactado y escrito en un texto, hoy en día el estudiante lo encuentra en un video, en un assessment, en un juego, etc. Entonces, no es que se haya perdido ni la exigencia académica ni la calidad del contenido. Simplemente se transformó para poder tener una mejor comunicación y hablar el mismo lenguaje que el estudiante. Ahora, definitivamente, si estamos hablando que los modelos educativos han cambiado, también existen metodologías que propician más la participación de los estudiantes que otras. Y entonces, el análisis que hemos hecho nosotros es, bueno, vamos a identificar de esas metodologías cuáles verdaderamente generan este engagement del estudiante y de qué manera la podemos implementar dentro de los temas. Algunas de las metodologías que hemos utilizado, por ejemplo, es el aprendizaje basado en problemas. Quienes han trabajado con esta metodología, pues saben que se crea una situación que no tiene que ser necesariamente real, pero se puede crearse, en donde lo que se busca es que el estudiante pueda desarrollar habilidades que le permitan resolver problemas. ¿Ok? Y entonces lo que hicimos es crear un libro de física que ya tiene esa metodología inmersa. De tal forma que el estudiante va a desarrollar esa habilidad para la resolución de problemas. ¿Cuál es la otra? El método de caso. El método de caso no es nuevo. ¿Cuántos años lleva, perdón, utilizando la Universidad de Harvard el método de caso? Pero de alguna manera había estado limitado o restringida como a ciertas áreas del conocimiento. Por ejemplo, yo estudié en una universidad, yo estudié derecho, en donde se llevaba el método de caso a lo largo de todos los semestres que graba el programa académico. Pero realmente lo que nosotros estamos buscando es que verdaderamente el estudiante se enfrente a situaciones reales, con hechos reales, que es una de las características que tiene el método de caso, no es una situación irreal, sino es algo que verdaderamente sucedió o se está viviendo en ese momento, y desarrolla habilidades en donde se tiene que implementar la información que se tiene para poder resolverlo de la mejor manera. Y entonces, nuevamente, lo que hicimos es utilizar la metodología de base para producirla en un material que la contenga y que asegure que se desarrollan ese tipo de habilidades y capacidades. Aprendizaje basado en la indagación. Aquí está muy relacionado con lo que mencionaba Fernando de la era de la exploración. O sea, el que indaga, investiga, explora. Y entonces, tenemos materiales basados en este tipo de metodologías en la enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos. Todos vivimos la importancia de que el estudiante pueda aplicar los conocimientos que ha ido adquiriendo a lo largo del programa en un proyecto en específico. Pero en ocasiones, lo que los estudiantes nos dicen es, ¿y cómo le hago? Se oye muy sencillo, pero ¿cómo hago la conexión adecuada entre el conocimiento para poder aplicarlo en un proyecto concreto? Y nuevamente, tenemos determinados materiales que reúnen esas características. Ahora, la cuestión de las soluciones digitales también es una alternativa para construir una solución acorde a las necesidades de cada institución. El utilizar la tecnología. Y yo aquí hablo de un término que me parece... ...y que en ocasiones pasamos por alto. Es, ¿qué madurez tienen las instituciones educativas en cuanto a implementación de tecnología dentro y fuera del aula hablamos? ¿Por qué? Porque si no somos capaces de analizar ese nivel de madurez, en ocasiones lo que vamos a hacer es forzar la maquinaria de manera innecesaria. Y entonces, ¿en qué se traduce eso? En una implementación fallida. ¿Por qué? Porque no se hizo un análisis previo de cuál era el nivel de madurez que tenía la institución educativa desde la infraestructura física para poder hacer implementación de estas nuevas metodologías. Les pongo un ejemplo concreto. Cuando yo realizo diferentes visitas a instituciones educativas, me encuentro como que me dicen, mira, yo necesito una plataforma que me permita hacer el tracking en cada momento a los estudiantes. Pero también necesito que tenga videos. Pero también necesito que tenga juegos interactivos. Pero también necesito... Y yo realmente, bueno, voy tomando notas de todo lo que me solicita. Al momento en el que hablo con la persona del departamento de tecnología y le digo, oye, voy a necesitar esto, 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 porque lo que me piden a mí es A, B, C y D. Pero eso necesita un soporte. ¿Ok? Y, oh, sorpresa. No tenemos ese soporte necesario para poder implementarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le tengo que decir, mira, Antes de dar el primer paso en la creación de la solución, tenemos primero que hacer una importante inversión para poder soportar todo esto. Y, como decimos en México, los mariachis callados. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. ¿Por qué? Porque evidentemente no estaba presupuestado, hay que esperar el nuevo presupuesto y que además la junta directiva lo apruebe. Yo sé que todo esto sucede en otro país. Claro. Nadie tiene relación y nunca lo he escuchado aquí. Pero, de alguna manera, tiene que haber una congruencia y tienen que participar los diferentes actores importantes en la institución educativa para esta toma de decisiones. O otro tipo de ejercicio. O otro tipo de ejercicio. Me encuentro con situaciones en donde me dicen, yo quiero implementar un LMS. Le digo, ah, sí. ¿Y qué características tiene tu LMS? ¿Puedes subir calificaciones? ¿Puedes asignar tareas? No, 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 no. El Papo Andrade. Exactamente. El Papo Andrade. El Papo Andrade. Yo solamente quiero subir una presentación de PowerPoint o quiero que aparezca. Le digo, mira, a lo mejor mi conocimiento en Learning Management System es limitado. Pero eso no es un LMS. ¿Ve? Entonces, repito, es importante conocer, por un lado, claro, la identificación de necesidades es vital. Pero también la realidad de la institución educativa en cuanto a implementación de tecnología dentro y fuera de lado. Porque, repito, si no, lo que vamos a traer como consecuencia es una frustración total para todo el mundo porque llevo cinco minutos intentando que el video baje. ¿Y qué creen? No va a bajar nunca. No va a bajar nunca. Entonces, es muy interesante este concepto de la madurez que tienen las instituciones educativas en la implementación de soluciones digitales. Estos son algunos de los diferentes desarrollos que nosotros tenemos. Que pueden ir desde recursos didácticos en línea que acompañan al aprendizaje. Plataformas que de alguna manera nos permiten monitorear el desempeño de los estudiantes. Y bibliotecas virtuales. En donde todos los que tienen relación con instituciones educativas siempre saben que hay un problema que no hay biblioteca en el mundo que no la tenga. ¿Cuál es? Todas las bibliotecas tienen exactamente el mismo problema. El espacio nunca es suficiente para cubrir las necesidades. Entonces, una biblioteca virtual me permite tener el acceso al material de una manera masiva sin tener que entrar a la discusión de ese espacio, de esa información, etc. Y bueno, también buscamos que este contenido, para hablar el mismo lenguaje de los estudiantes, esté disponible en un dispositivo. ¿Y por qué también esto es importante y significativo? Nosotros estuvimos haciendo una serie de encuestas a estudiantes en diferentes países de América Latina. Y cuando yo les preguntaba, oye, ¿tú ves tus libros o lees algún libro de texto? Fíjense, no estoy hablando ni de novelas, ni de trade, ni de contenido general. Dicen un libro de texto en tu iPad o en cualquier dispositivo en tu celular. Dicen, claro que no. El dispositivo yo lo uso para chatear, para comunicarme con mis compañeros, para el uso de las redes sociales. Entonces, también para los estudiantes es una ruptura de paradigma de que la tecnología tiene un uso distinto a la cuestión social y al entretenimiento. Entonces, ellos también, eso de transición, de decir, ah, mira, si vale la pena ver el video o el podcast de la clase en mi dispositivo móvil. ¿Qué hacemos? Estamos con un equipo de expertos, estamos en alianza con las instituciones educativas, autores, consultores académicos, diseñadores instruccionales, especialistas en las áreas de conocimiento para poder co-crear, como lo han mencionado en más de una ocasión, estas soluciones de aprendizaje. ¿Y cómo se puede desarrollar de alguna u otra manera el modelo? Bueno, primero, hay una detección de necesidades y una detección de necesidades reales. Es decir, se detecta la necesidad, pero se detecta las diferentes áreas involucradas para ver si esa necesidad, en caso de resolverse, se va a poder soportar. Se presenta una solución, se hace la entidad y la capacitación. Para mí este es otro punto fundamental, el hecho de una nueva metodología, tecnología, solución educativa. ¿Por qué? Porque en ocasiones damos por hecho. Que la gente nació enseñada, ¿ok? Y que no requiere de ningún seguimiento, de ningún apoyo, de ninguna colaboración. No puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso de la implementación de algo, sea un software o una nueva plataforma. ¿Por qué? Porque si no se tiene el conocimiento adecuado, yo me he encontrado de verdad infinidad de, es que esta plataforma no funciona. ¿Y qué es lo que en el fondo pudiera estar sucediendo? No la sé pensar. Que son dos cosas completamente diferentes. Pero de aquí, repito, es muy importante la capacitación y el seguimiento que se le dé a la implementación. Evidentemente se realiza una evaluación para ver si verdaderamente se cumple con las expectativas, si hacen pruebas piloto, etc. Y si es necesario, se hacen adecuaciones y mejoras. Y bueno, para finalizar, no debemos de olvidar que lo que nosotros tenemos como objetivo final es formar ciudadanos del mundo. Que necesitan habilidades, capacidades muy distintas de las que probablemente nosotros, que somos del siglo pasado, necesitamos. ¿Ok? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.